Te necesito tanto amor, te necesito Como las flores necesitan de agua y luz Como este cielo necesitan las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Si vieras cuando te necesito Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen mi silencio tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor ¡Ay, mi Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!